Un helicóptero vuela por todito Michoacán Buscando la marihuana, quemas pudieron sembrar La tierna y la quemaban La buena se la llevaban En Sicuiral, Michoacán, municipio de Aguacana Un helicóptero busca por todita las barrancas Los federales por tierra Buscaban la misma hierba En Puruato, Michoacán, municipio de Churumuco Tenían dos bombas de agua Era con que la regaban Un helicóptero verde Vieron que la levantaba En Oropeo quitaron una camioneta dina Dicen que Oropeo duro Era el que la conducía Jamás pensó que en el puente Ahí se la quitaría El reten de judiciales Ya lo estaban esperando Un soplo le puso el dedo Por eso es que lo agarraron Con toda la hierba mala Y van con rumbo a Tijuana En Puruato, Michoacán, municipio de Churumuco Tenían dos bombas de agua Era con que la regaban Del helicóptero verde El helicóptero verde vieron que la levantaba El helicóptero verde vieron que la levantaba Gracias.